Y bien, continuamos en este magazine informativo con todas las novedades que tienen que ver con lo que sucede, lo que decimos todo el tiempo Martín, en la ciudad, en la provincia y en el país. Hay un tema fundamental, el pasado sábado se cumplieron 17 años del suicidio del doctor René Favaloro. Y todo esto, el legado que dejó, lo que se llevó... De esos nombres que no generan discusión, de esos nombres propios que en sí mismos ya dicen un montón de cosas. Totalmente, se habla de honestidad, se habla de seriedad, se habla de responsabilidad, más allá de todo lo que tiene que ver con la medicina. Estamos en compañía del doctor Manuel Fonseca, es un chico muy joven, un médico. ¿Qué tal Manuel, cómo te va? ¿Cómo les va? Que estás en el Hospital Gutiérrez de La Plata. Sí, sí. Pero además, con algo muy conmovedor para vos. A vos, más allá de ser muy chico, te dejó algo muy importante, Favaloro. Bueno, como decían ustedes, para todos los que estamos de alguna u otra manera vinculados a la salud, la figura de Favaloro es una figura muy fuerte, indiscutible, como decían ustedes, que nosotros vamos de alguna manera descubriendo mientras estudiamos, mientras ejercemos la profesión. Particularmente yo, tengo que decirlo, no soy ni historiador, ni tampoco un experto alrededor de su figura, pero sí, a medida que transitaba la carrera, sobre todo, y me iba recibiendo, empezaron a surgirme algunas dudas alrededor, no de su vocación de servicio, de su honestidad, de su talento como cadro cirujano, que son cuestiones mundialmente conocidas, sino que un poco lo que nos interesaba, junto con otras compañeras y compañeros de la facultad y del trabajo, era, bueno, qué pensaba, ¿no?, él, de la realidad social en la que trabajaba, de la realidad política en la que trabajaba, cuáles eran sus ideales, por fuera del campo de la salud también, ¿no? Era una persona que tenía un montón de intereses, de intrigas y de producción teórica, incluso por fuera del campo de la salud, y bueno, nos pusimos a investigar, a leer libros, a ver conferencias, hoy con internet y con el acceso a las redes de comunicación, es muy fácil encontrar mucha información, y fuimos descubriendo un personaje fascinante, no solo alrededor de los médicos, sino también un tipo con una multiplicidad de aristas y de vocación, de conocimiento increíble. Lesbo Favaloro, por ejemplo, ha escrito libros sobre la historia y el pensamiento de San Martín, ha dado conferencias sobre el pensamiento y las ideas latinoamericanistas de José Gervasio Antigas, por lo cual es un personaje que mientras uno más lo va conociendo y se va acercando, más se complejiza y más fascinante se vuelve. Claro. ¿Y qué sentís que dejó y qué se llevó? Bueno, para todos los que, insisto, trabajamos en el campo de la salud, lo que nos deja a nuestro criterio, o a mi criterio, es una responsabilidad gigante alrededor del compromiso social y de la vocación de servicio para con la sociedad. Ustedes saben que Favaloro fue un graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, como muchos de nosotros acá en la ciudad, y que siempre tuvo una vocación de servicio gigante. Él, en la fundación, se ocupaba sistemáticamente de aclarar de que la fundación operaba tanto al que podía pagar como al que no podía pagar. En un país en el que muchas veces nosotros tenemos que ver de que hay personas que pueden pagar por su salud y el que no puede pagar a veces accede a tratamientos de menor calidad o directamente no accede, a nosotros mismos nos pasa en el hospital, que si bien muchas veces responde a las necesidades de la gente, otras veces tenemos que mandar a las personas a comprar sus medicaciones, muchas veces las personas no pueden comprarlas. Bueno, en ese contexto, la figura de Favaloro nos deja una responsabilidad, que es que la salud tiene que ser para todos y no puede ser para pocos, y que tiene que ser lo mismo para todos. No puede haber una salud que sea para ricos y una salud que sea para pobres. Él realizó infinita cantidad de operaciones a personas que no podían pagarlo. En buena medida, ello devalió parte de su crisis económica en la fundación y eso demás, ya quizás es otro tema. Pero principalmente el legado en el campo de la salud me parece que es ese. Y, bueno, un montón de desafíos también deja, ¿no? Porque vos lo decías, hace 17 años que él se suicida y pareciera, si uno lee la carta previa que escribe en su suicidio y si investiga un poco cuáles eran las problemáticas que lo llevan a esta decisión, parece que sus planteos son igual o más vigentes hoy que lo que pasaba en el año 2000. Por lo cual, es necesario recuperarlo. Como trabajadores de la salud también tenemos que tener una concepción histórica del sistema de salud en el que trabajamos y la gente también tiene que conocer cuáles eran sus planteos para no volver a repetir errores. Lamentablemente la Argentina tuvo que perder a uno de sus principales exponentes a nivel internacional por un sistema corrupto que lo empujó a tomar una decisión dramática. Bueno, analizar esos factores, ver cuáles fueron los causales e intentar no repetirlos, me parece que tienen que ser una responsabilidad que todos, no solamente los trabajadores de la salud, sino la sociedad en general, tenemos que tomar esa responsabilidad porque se nos fue uno de los mejores de una manera que no me parece que sea la mejor, que no es justa y que como sociedad tenemos que rendir un homenaje y hacerlo de una manera integral, insisto, no ocultando lo que él pensaba. Él era muy talentoso, era quizá el mejor carrocirujano, era muy honesto, pero también tenía una posición política, también defendía a su país, defendía a América Latina, cuestionaba las políticas neoliberales de los países latinoamericanos de los 90. Sí, de hecho en la carta él dice, ¿no? Ser honesto en una sociedad corrupta tiene su precio. Estaba muy en contra de los valores del consumismo, del individualismo, como entonces dejar de lado toda esa cosmovisión que él tenía de la vida, me parece que es minimizar incluso su figura y es un lugar cómodo porque seguramente a muchos de los que gobernaban en ese momento y quizá a muchos de los que gobiernan hoy, que Favaloro plantea esas cosas, le generaba cierta incomodidad, le generaba cierto resquemor porque no es fácil que una persona con semejante nivel de conocimiento y de reconocimiento mundial se posicione desde ese lugar. Él era muy responsable en ese sentido, entonces quienes desarrollamos una práctica asistencial en el campo de la salud tenemos que tenerlo presente todo el tiempo porque estamos muy cerca todo el tiempo. Uno siempre está cerca en todos los ámbitos, ¿no? De corromperse, de que sus ideales se vulneren y él llegó hasta el final ese legado, por lo cual hay que recuperarlo. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención? Cuando empezaste a investigarlo mucho más, te inmiscuiste en la historia, más allá de lo que conocías o imaginabas Favaloro desde su lugar, desde su compromiso social, pero también desde su lugar de la medicina, ¿qué fue lo que te llamó la atención en este camino de descubrimiento? Bueno, en primera medida, él siempre fue una persona dentro de lo que uno puede conocer, ¿no? Que no ha resignado sus ideales, lo que hablábamos, lo lleva hasta el final, y además, digamos, por fuera de la medicina, gracias a tu pregunta, un tipo muy apasionado por la historia de América Latina y por la historia de nuestro país. Y además un tipo muy enamorado de su país. Él tiene pasajes muy hermosos en uno de sus libros que se llama Historias de un médico rural, en donde él cuenta la experiencia en Jacinto Arauz, que es un pueblo de la provincia de La Pampa, en donde él desarrolla durante 12 años la tarea de médico rural, y eso particularmente es conmovedor, porque él en ese momento, dice, se enraizó con la gente, se enraizó con el pueblo, iba rancho por rancho atendiendo a las personas, y bueno, para quienes nos formamos en una sociedad en la que muchas veces tenemos que escuchar, inclusive a colegas, decir, atendí tanta cantidad de bonos por mañana, en vez de tanta cantidad de pacientes, o inclusive le habrá pasado a la gente que escucha este programa, de que su médico quizá le pregunte antes qué obra social tiene, en vez de por qué consulta, esa sensibilidad tiene un magnetismo alrededor de su figura que uno lo acerca y lo hace intentar conocer cada vez más. Entonces, su sensibilidad por lo nacional y por la Argentina y su vocación histórica de descubrir los dramas y la historia general de América Latina, me parece que es una cosa importante y que a mí particularmente me llamaron mucho la atención porque lo vinculan directamente y complejizan, insisto, todo su excelente devenir asistencial, médico y quirúrgico. Si bien no es generalizar esto que vos marcabas de que atendí tantos bonos en lugar de tantos pacientes o qué obra social tiene antes de ser atendido, no generalizamos, pero seguramente los que pueden llegar a mantener este legado hoy por hoy son los menos. Sí, seguramente, sobre todo, y también me parece importante decirlo, en unidades académicas y formativas donde nos formamos los médicos, las médicas, en el día de hoy, lamentablemente tienen una tendencia contraria, me parece a lo que pregonaba Favaloro. Hemos conversado alguna otra vez, anda, nosotros, junto con un grupo de compañeras y de compañeros, venimos hace mucho tiempo, puntualmente en la localidad de La Plata y en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, haciendo planteos alrededor de cómo tienen que formarse las médicas y los médicos y alrededor de qué intereses. A nosotros nos parece que los planteos de Favaloro no se ven para nada expresados. En la formación médica que recibimos. Inclusive la figura de Favaloro no está del todo reconocida a nuestro entender o todo lo que debería de ser reconocida a nuestro entender en la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, es central, es central para quienes nos formamos en el campo de la salud, conocer estas experiencias. O sea, no podemos transitar durante años una universidad nacional sin conocer las historias de los principales referentes nacionales y no podemos transitar una universidad nacional sin reivindicar a estos referentes que tanto nos han dejado. Nosotros tenemos un proyecto, si me permiten, se los comentamos, que tiene que ver con que la Facultad de Ciencias Médicas le ponga el nombre de René Favaloro a su museo. René Favaloro era un apasionado de la historia, entonces a nosotros nos parece que como reconocimiento simbólico está bueno que el museo de la Facultad de Ciencias Médicas se llame doctor René Favaloro, se lo reconstruya y se lo renueve y deje de tener el nombre que tiene hoy que es el nombre del rector de la Universidad Nacional de La Plata en la dictadura de Honganía. Entonces es un reconocimiento histórico que nos parece importante. Nosotros como graduados de esa facultad venimos hace bastante tiempo haciendo planteos en el plano pedagógico, en el plano del conocimiento, en el plano de la investigación y también en este caso en el plano histórico nos parece que es importante porque hace a la identidad de quienes nos formamos ahí y porque de alguna manera cómo una facultad piensa su historia incide en cómo una facultad piensa su futuro. Entonces si una facultad se plantea un proyecto de futuro que reivindique las mejores experiencias de sus graduados porque Favaloro también además de ser un graduado de nuestra facultad era un militante estudiantil, participaba activamente de la política universitaria que tampoco es algo que se conozca mucho. Entonces como un reconocimiento nos parece que es lo más justo y bueno, en estos días lo estamos por presentar ojalá sea bien recibido y si no, seguiremos peleando igual que aunque no sea bien recibido como siempre lo hemos hecho. Bien. Manuel, vos marcabas recién haciendo este raconto de la historia de Favaloro que cómo se planteaba la salud o cómo la planteaba ver la salud en el año 2000 y cómo la ves ahora. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes? Bueno, lamentablemente como te decía quizá haya más similitudes que diferencias. No se creció en estos 17 años. Independientemente de cómo esté el sistema de salud, la salud y Favaloro así lo planteaba tiene que ver con un montón de cosas. Si nosotros, por ponerte un ejemplo, atendemos un nene con bronquiolitis en el hospital, solucionamos de alguna manera ese problema y luego se va de alta a la casa y en la casa no tiene calefacción, hace frío, se humedecen las paredes y el nene vuelve a los dos días al hospital. Entonces la salud tiene que ver con un montón de cosas, no solamente con la realidad sanitaria. La realidad sanitaria es dramática, ya lo venimos conversando, los planteos que Favaloro hace van en ese sentido, hoy esa historia se repite, la realidad social a mi parecer va empeorando, entonces la población está cada vez menos sana y el nivel de calidad de salud de la población es cada vez menor. El planteo de Favaloro en relación a eso es igual de vigente y el planteo de Favaloro alrededor de la corrupción médica lamentablemente es igual de vigente. Uno no puede comprender un sistema de salud privado o corporativo donde la salud es un gran negocio a nivel internacional sin pretender que sea con corrupción. Eso se repite lamentablemente. No voy a los comportamientos de los colegas y los profesionales, creo que el debate es otro, creo que el debate tiene que ver con lo que conversábamos la vez pasada que es que si el Estado no hace lo que tiene que hacer hay gente que puede aprovecharse de esa situación y si el Estado no cuida a las personas básicamente de nuestro país y bueno. ¿Por qué crees que es un debate que lleva años? ¿A qué se debe? Al negocio que marcabas recién, esto a título personal, ¿no? A vos como una persona de la salud y donde ves el día a día con cada uno de tus pacientes. Yo creo que tiene que ver con una multiplicidad de factores que excede incluso esta entrevista pero que tiene que ver con que en general justamente el negocio de la salud es un negocio muy redituable a nivel no solo nacional sino internacional y que si el Estado funciona bien, previene las enfermedades y garantiza el acceso al derecho a la salud hay gente que va a dejar de ganar menos plata con eso. Esas corporaciones que ganan mucha plata con eso uno tiene que ser muy inocente para creer que no interfieren y no intentan que todo el tiempo el sistema de salud funcione mal. Por ponerte un ejemplo en la Argentina de Ramón Carrillo que fue el primer ministro de salud de nuestro país quizás fue el momento en el que más creció el sistema de salud donde más capacidad instalada ganó y donde más acceso al sistema de salud tuvo la población. Bueno, terminada la gestión de Carrillo por ejemplo se prendieron fuego y se destruyeron una cantidad enorme de pulmotores que había comprado Carrillo que era para resolver problemas que tenían que ver con infecciones como la poliomielitis en ese momento y demás. Meses después de que se va Carrillo una infección masiva de poliomielitis mató un montón de personas. Bueno, ¿por qué tanto nivel de saña? ¿por qué tanto nivel de ataque contra la salud? Yo creo que las historias de Ramón Carrillo de René Favaloro de Irma Carrica son figuras que han peleado por un sistema de salud que garantice el derecho a la salud de las personas y la pregunta que me haces vos es ¿por qué no? Bueno, creo que es un proyecto que no nos han dejado llevar adelante. Creo que lo que pensaban todos esos referentes cada uno desde su lugar y con sus particularidades tienen que ver con un sistema de salud que no nos han dejado tener y que las generaciones nuevas tenemos la responsabilidad de llevarlo adelante y efectivamente con todas las trabas que seguramente se nos presentarán y con todos los inconvenientes que vamos a tener en ese camino es nuestra responsabilidad histórica avanzar en ese sistema de salud aún con todas las dificultades pero también sabiendo que tenemos muchas fortalezas porque el pueblo argentino sabe que la salud es un derecho y creo que hay muy buena parte de la población que si cualquiera le preguntan en la calle a una persona si alguien tiene que pagar por su salud o tiene que recibir una salud de calidad creo que la mayoría va a decir que tiene que recibir una salud de calidad y creo que si a cualquiera le preguntan en la calle si está bien o está mal que el que tenga plata para pagar acceda y el que no tenga plata no acceda creo que la mayoría de la gente va a decir que eso también está mal eso es lo bueno y desde donde hay que partir habría que ver por ejemplo por qué escasean tanto las propuestas en salud en las campañas electorales habría que ver por qué es un tema que por momentos está en agenda y por otros momentos parece que nadie habla de la salud bueno es complejo hay que seguir avanzando pero como generación joven como trabajadores de la salud iremos de a poco haciendo todos estos planteos no de manera inocente insisto lo que pensaba Favaloro molestaba bastante evidentemente bueno él antes de terminar no sé si ustedes seguramente lo sabrán antes de tomar la decisión final de suicidarse le escribe una carta al presidente de la nación en ese momento el presidente no le contesta los invito a todos los que no hayan podido leer su carta de suicidio su carta previa al suicidio porque es una manifestación de principios es una una denuncia pública a un sistema que lo había llevado a ese nivel de depresión y de angustia pero que que deja un montón de enseñanzas y que incluso nos tiene que dar fuerza para seguir digamos no tener una mirada derrotista Favaloro toma esa decisión a los 77 años fueron casi 77 años de lucha y de perseverancia que no es poco entonces desde ahí queremos recuperarlo muchísimas gracias Manuel bueno muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad y nosotros ya sobre el final vamos al clima sí por favor tantas lluvias 12 grados 5 décimas en estos momentos feíto eh que llovina que para que vuelve a llovinar mucha humedad martes se lo toqué que le encanta otra vez lluvia mínima de 12 máxima de 14 grados encima después sigue bajando con precipitaciones mañana el miércoles mínima de 10 máxima de 15 algo nublado el jueves me lo deja a mí porque ya estamos llegando a fin de semana claro ahí reaparece el jueves sol poco cubierto no mucho el cielo 8 horas mínimas fresquísimo para arrancar 17 como máximo nos vemos mañana eh sí no queda otra nos vemos con ustedes también mañana a la una de la tarde gracias por acompañarnos que el día de la tarde se me lleva a la tarde